Pero tú llegaste... ¿Llegaste chico, Morsi? A Santiago. Lo creció más. ¡Ah! ¿Pero puedes tomarlo en serio en la entrevista? ¿Va a ser difícil esto? ¿A qué hora llegaste? ¡Aló! Ahí se pone en serio. Si quieres uno reír, se pone en serio. Si quieres un chip. No, pero en serio. Que tenemos el chip en serio. Ahora lo vamos a poner a 19 años. ¡Actíbala el chip, por favor! ¿Puedes escuchar? Ya, sí. Pongámonos en serio. ¡Ah, pero no son los chícopos! ¡Claro! No, es que los conocíamos antes en la selección. Yo estaba en la sub-20, yo estaba en la selección adulta, sub-23. ¿Somos más viejos nosotros? Sí, ellos son más viejos. O sea, tú lo mirabas como unos referentes. ¿A la chiquilla? No, era... ¿Por qué te riesco? Que sabes que así no vamos a llegar a ningún lado. Mi miraba a mí como... Él dijo, yo no quiero ser como C4. ¡Ya! No con el pelo largo tampoco. Oye, y el Morsi, el apodo, ¿de dónde salió? De Hernán Romero, rutilero. ¿Y por qué? Romero me puso Murciélago. ¿El nano te puso Murciélago? Sí, por Murciélago. Y yo le dije, ¿por qué me pusiste Murciélago? Y me dice, no, ¿he cachado los Murciélagos? No, le dije yo. ¿Los qué? Los Murciélagos. Murciélagos. Y se tira un paño blanco, bajan y se... Y usted como en la cancha sube y baja, es un Murciélago. ¡Ah! ¡Ah! Así que me tatué el Murciélago. Grande, el nano. Lo achicaron, lo achicó. Lo achicó. Lo achicó. ¿Y por qué se pusieron coca? Me achicaron. Y hay una mosca. ¡Ah! 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 No, además tiene... Se tatuó con Murciélago gigante. Sí, pero ahora no, porque está muy guatón ahora. Está muy guatón. Está muy guatón. Acá en la espalda tiene un... En toda su espalda tiene Murciélago gigante. Yo me acuerdo una vez que celebré. Es que yo me lo hice... No. Tenía una discoteca, también tenía un Murciélago grande afuera. Un Batman. ¿Batman? ¿Batman era un Murciélago? Bueno, pero Batman era un Murciélago. De verdad. Oye, de verdad la discoteca. Pero ya no la hice. ¿A te gustó la noche? Se llamaba Mr. Bat. ¿Te gustó la noche? ¡Ah! Mr. Bat. Bueno. ¿Y por qué no hiciste Mr. Bat? Porque Mister es de hombre. No, no. Bat. De Batman. Por Murciélago. Por Murciélago. Por Murciélago. Ya, los vemos. Por Murciélago. Por Murciélago. Oye Murci, ¿y cómo fue la llegada cuando entraste, no sé, a la primera concentración con los chiquillos? No, el primer entrenamiento. ¿Primero entrenamiento? No, fue bueno. ¿Con un bolso gigante o no? No, dice que venían con bolsa. Y es verdad. No, en realidad yo cuando firmé en Colo Colo. De una bolsa, venía con una bolsita plástica. Yo venía, como no cachaba mucho Santiago, me quedé en un departamento. No, en la esquina. Estaba en el estadio y en la esquina. Y de ahí, como me quedaba cerca, me iba caminando al estadio. Lógico. Me traía y andaban en auto. ¡Bravo! Nada, nada. Es mentiroso. ¿Por qué se mentiría? Y hacían asado y tenía que venir al departamento. ¿No te dejaban ir? Acuérdate que la niña no te dejaba ir. Bueno, era muy macabeo. Era macabeo. No era macabeo. No es que no... Macabeo número uno. Hasta el día de hoy. ¿Por qué dicen que algo pasó en el primer entrenamiento? ¿Usted llegaste? ¿Pero llegaste con bolsa? No, llegué con un bolsito. Ellos dicen que llegué con una bolsa de un supermercado. ¿Así llegaste? Sí, si era la bolsa que andaba haciendo para todos lados con un solo calzoncillo dentro. Para la semana. Y ese pillo diente. Huevos duro. Y el champú le pedía champú. Y los zapatos de... Y me imagino que por supuesto la recepción de ustedes fue muy cariñosa. Claro. Una acogedora, ¿no? Un estado cariñado. Se sentó con nosotros en la mesa. ¿Quién? ¿El Murci? Sí. ¿Eso era un honor sentarse con ustedes? No, lógico. Si no era llegar y estar sentado. No cualquiera se sentaba en la mesa. Habían jinetas. Fien privilegiado. ¿Eso qué año fue? ¿94? ¿94? ¿94? ¿93? ¿93? No. ¿94? Claro. Es que en 93 no llegué a acuerdo con Colo Colo. Porque era muy caro este. Era muy caro. ¿Y a dónde estabas entonces ese tiempo? Estaba en Serena. En Club Deportes de la Serena. En 93, a los seis meses me quería andar con el collo. Pero su apodo original no es Murci. No, no, es Murci. Es apañado. ¿Apañado? ¿Apañado? ¿Y por qué? Lo que pasa es que yo jugaba... ¿Y por qué? Atari. Atari antiguo, Flip, Atari. Y me quedaba siempre jugando. Con 200 pesos daba vuelta a la máquina cuatro veces. ¿La daste vuelta cuatro veces? Sí, porque cuando venían gente a jugar a la máquina, me pasaban dos fichas y me iba para la casa. Y lo dejaba con memoria, con... Con todo. Con 50 memorias de nave. Para que jugara. Era la más corta porque... Galaxia. O sea, ok. Y ahí llegaban los entrenamientos. El Profe Vilche cada un día lo invitó a... Como puta. ¿Cómo eso? Profe Vilche. Profe Vilche. Profe Vilche. Profe Vilche. Profe Vilche. Profe Vilche. Y le dijo el profesor, ¿y qué pescado ese? Apañado. Ah, Dios. Tú soy apañado ahora. Y porque llegaba con los ojos rojos. Y todos le decían algo y tú ahora. Apañado. Tú eres por cielo y tú eres apañado. Bueno, todos los apodos me lo dan a mí. Pero no te acuerdo. Pero sigo igual. En conclusión, era un pescado. Era un pescado. Con ojos grandes. Con ojos grandes. Rojo. Y se ve. Se llama apañado ese pescado y le pusieron apañado. Apañado. ¿Y a ti y coca? A mí porque... ¡Ay, los dos! Por el pelo largo. Por el pelo largo. El Marcelo te va a costar. Sí, por la coca guacina. ¿Quién? No, yo no. ¿Quién? No, se te ocurra. Ahora me la preguntáis vos por qué guatón, güero. Con ese el remate. De Carrusel. Pero es verdad, por la coca guacina es mentira. Sí, por la coca guacina. ¿Quién? ¿Cómo se va a parecer? Sí, parece. Sí, se parecía. Ella es mucho más linda que yo. ¿Cómo se va a parecer? Tiene un parecido. Si por algo le colocaron. Yo le pido disculpas. Le pido disculpas a la coca guacina, claro. Con la actriz y las cámaras. Le pido disculpas. Además de una actriz talentosa. ¿Pero te aseguro que es por eso? ¿No es otra cosa? Sí, por eso, por eso. ¿Pero sin barba? ¿Por qué vamos a hacer si es un deportista? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para la coca? ¿Para la coca? ¿Para la coca? ¿Para la coca? ¿Para ella? Porque me parecía... ¿Para aquelis? ¿Para aquelis? Esteban, esteban. No, no me hueviste. ¡No! ¡Ese apañado! Esa foto me pusieron la cara nueva. Esa foto me pusieron la cara nueva. Esa foto me pusieron la cara nueva. Era para un álbum. La cara nueva. Uy, las pedías piernas. ¿Qué te pasó ahora? Papito. ¿Qué te pasó ahora? Estoy tomando pura agua. Mira. Ahí me pusieron también... En España, en Tenerife. Me pusieron la pura cara. Pues ese es como el álbum del álbum. Sí, para los álbumes. La foto del álbum. ¡Oh, qué maldito! ¡Lo perdimos! ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es? No. Fue el flaco y le decían Toby. ¡Ese es el que me ha tirado al penal que me inventa yo! ¿Pero qué pasó? Pero ella está ahí súper flaco ahí. ¿Y te decían Toby? Me decían Toby. No, ahora le dicen guatón. Guatón. Antes de Toby. ¿Y por qué te... ¡Mira! ¡Me da el pelo! La canción de la pequeña Lulú. ¡Sos pesados! ¡Mare! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Francia! ¡Francia! Oye, esa es tu cara de foto. Esa es tu cara de foto, a ver. ¿Cara de foto? Eso. ¡Esa, mira esa! ¡Ahí está! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está el primer intento de Karemono! ¡No, no, no, no! ¡Cama! ¡Pero qué más! ¡Demonio! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Oye, y así como contaba Murci que era bueno para latar y todo eso, ahora los chiquillos en las concentraciones, PlayStation full. En la época de ustedes, ¿cómo se pasaba el rato de una concentración larga? Pero no existían esos juegos de Play... ¿La mesa? No, nada. Los celulares, los que tenían plata. Bueno, de haber estado el Nintendo, sí. Cuando le gané al campeón de Bull de Chile, yo al pintura. Ah, sí, ese es favorísimo. Yo le gané a Bull. Éramos todos buenos para jugar Bull, porque estuvo muchos años jugando. En Pitu Gran siempre había una mesa de Bull. Y yo sentía, estaba durmiendo siete, pero sentía que estaban todos ahí. Y el Pedro era bueno, y el Iván, todos eran buenos para el Bull, todos los días jugando y siempre peleaban la bola, porque era bueno para el Villar. Y me dicen, ya, guató, me fueron a buscar, juegas todo, tú le hagas esto. Y voy, se pelea a la bola. Pero lo invitaron al campeón. Claro, lo invitaron, lo invitaron al Nelson. Ahí salió campeón de Bull de Chile, suamérica. Y había un hoyo, un hoyo que la pelota le tenían que echar despedacito la bola, porque si no, no, quedaba ahí. De esa vez, la maña en la mesa. Este tipo andaba con un hombre que le contaba las cosas. Y dijo, se pelea a la bola, le dijo. Y estaba para acá, para él. Ay, Julio, montamos al aire. Sí, pues sí, tarde ya, tarde. No, y así fue.